Las funciones de Peter Pan Todos Podemos Volar y Drácula van a continuar hasta el día domingo y hablamos con el director de ambas obras, estamos hablando de Gustavo Dapiano, que esto nos decía. Es la primera vez que el Teatro Pedro Barbero queda abierto durante el verano, es una propuesta cultural que lleva adelante el Intendente Sebastián Abela y que es bastante interesante, porque por primera vez en muchos años el Barbero está abierto y ofrece una programación para chicos y grandes. Y a nosotros nos tocó esta semana estar a cargo de Peter Pan con la tarde y por la noche hacer Aquí no hay quien viva y Drácula, que tuvo muy buenas repercusiones después de la fiesta del automóvil. Entonces la idea era a lo largo de una semana brindarle a todos los vecinos de Campana teatro gratuito y de calidad, la sala llena. Y por primera vez lo que te llena es que hay muchos chicos que vienen, que es la primera vez que entran a un teatro y es la primera vez que tienen la posibilidad de ver una obra. Entonces luego que termina la obra se hace todo el juego de que los chicos pueden estar con los personajes en el hall y después los chicos los despiden en el micro directamente. Ahí se sube Peter, Wendy, Campanita, despiden a los chicos como para que los chicos puedan volver tranquilos a cada uno de los puntos de partida. ¿Cuándo arrancaron y hasta cuándo van a continuar aquí en el Barbero? Arrancamos el lunes y vamos a estar hasta el domingo. O sea, el domingo es la última función a las 21 con Drácula, que ahí ya cerramos y el teatro va a quedar durante un tiempito cerrado para hacer unas reformas que son necesarias realmente y que se han planteado y que va a estar bueno que cuando reabramos el teatro nos reencontremos con una sala totalmente renovada. Que los talleres nunca se habían continuado a lo largo del verano y este año los niños, los adolescentes y los adultos mayores tienen la posibilidad de continuar con todos los talleres, ya sea en lo artístico o en lo deportivo y es una buena iniciativa como forma de contención.